Ricardo Velázquez Mesa, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14 y 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para ampliar la posibilidad de denuncia sobre hechos ilícitos. Gracias, presidente. Senadoras y senadores, acudo en representación del compañero senador Ricardo Monreal Ávila y de un servidor, Ricardo Velázquez, ambos del Grupo Parlamentario de Morena, a presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14 y 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de denuncias. Dicha iniciativa se sustenta en los siguientes argumentos. El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República tiene la firme convicción que se debe atacar el grave problema de la corrupción desde los más diversos ámbitos de la vida nacional, eliminando con ello los espacios que dan lugar a esta problemática que tanto afecta a la sociedad mexicana. La presente iniciativa busca reformar dos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas a efecto de enmarcar en la ley la imperiosa necesidad de otorgar a los servidores públicos los instrumentos legales que permitan ampliar la posibilidad de denuncia sobre hechos ilícitos más allá de los que conciernen a las funciones propias de la dependencia en la que desempeñen el cargo. Lo anterior cobra relevancia, toda vez que de la interpretación sistemática del artículo 49, fracción segunda, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se advierte que los servidores públicos están obligados a denunciar los posibles hechos u omisiones que constituyan una o más faltas administrativas con la limitante que dicha obligación de denunciar sólo opera por lo que hace aquellas acciones u omisiones que se actualicen por parte de las personas en el servicio público de la misma dependencia del denunciante. Tal como se señala en la iniciativa, tal restricción resulta contraria a los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción e incluso no atiende de manera adecuada a las finalidades que se han establecido en diversas convenciones internacionales de las cuales el Estado mexicano es parte. Por lo anterior, es imperioso atender la necesidad de ampliar la obligación de denuncia por parte de cualquier servidor o servidora pública respecto de las acciones u omisiones a las que tengan conocimiento por virtud del ejercicio de sus funciones y que impliquen la posible actualización de una falta administrativa, puesto que la redacción del actual marco jurídico limita y controvierte al nuevo régimen de responsabilidades de los servidores públicos. Así, con la presente propuesta se contribuye a que el Estado mexicano tenga mejores instrumentos legales para combatir el cáncer de la corrupción que lamentablemente ha permeado y se ha enquistado a lo largo de los años en el servicio público. En consecuencia, propongo adicionar al artículo 14 lo siguiente, y este quedaría de la siguiente manera. Cuando los actos u omisiones de los servidores en materia de denuncias queden comprendidos en más de uno de los casos sujetos a sanción y previstos en el artículo 109 de la Constitución, los procedimientos respectivos se desarrollarán en forma autónoma según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades a que alude el artículo 9 de la ley turnar las denuncias a quien deba conocer de ellas o de ser el caso, informarle a la autoridad que corresponda respecto de los hechos o omisiones a los que tuviere conocimiento derivado del desarrollo de sus funciones. De igual forma, se propone ante esta Asamblea la modificación de la fracción segunda del artículo 49 para quedar como sigue. Incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o trasgredan lo contenido en las siguientes obligaciones. Fracción segunda. Denunciar los actos u omisiones que llegare a advertir en el ejercicio de sus funciones cuando estos sean cometidos por servidores adscritos a su dependencia o cualquier otra o por particulares en términos de esta ley, que puedan constituir faltas administrativas en términos del artículo 93 de este ordenamiento. Compañeras y compañeros, la presente iniciativa que se pone a su consideración se fortalecerán los mecanismos que coadyuven a la colaboración entre autoridades, generando así un sistema que promueva, facilita y simplifique el combate a las malas prácticas en la administración pública. Gracias, senador Velázquez Mesa. Se turna a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda.